La madrugada Como quisiera vivir A tiempo haber reflexionado Salvar mi historia Tus manos nunca haber dejado Pero no estuve para ti Cuando ocupabas más de mí De mí Antes que Me dejes Mírame Por favor Mírame Como quisiera vivir A tiempo haber reflexionado Salvar mi historia Tus manos nunca haber dejado Pero no estuve para ti Cuando ocupabas más de mí De mí Antes que Me dejes Mírame Por favor Mírame Por favor Mírame Gracias por ver el video